Música Transformaste tu idea en un proyecto, ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro te invita a participar de Naves Federal 2019, la competencia que entregará más de 850 becas a emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscríbite en macro.com.ar. Cupos limitados. Macro. Cerca siempre. Toda historia termina con final abierto, todos despertando y yo sigo despierto. ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto, y si podré llenar la nevera con esto, escupiendo versos, esquivando rocas, y escribiendo canciones de amor a quemarropa. Hay matrimonios que viajan separados, hay gente que toma somníferos y los mezcla con alcohol, sin darse cuenta que es lo peor que pueden hacer. Hay distintos recursos frente al tema del miedo a volar. Claudio Plá es psiquiatra, él mismo tenía miedo a volar, y su padre tenía miedo a volar, hasta que finalmente logró superarlo. Por supuesto, como cualquier miedo, es irracional y hay que ver de dónde sale, por qué se expresa. Pero se puede superar, y Platé cuenta cómo. ¿Tu viejo actualizaba el testamento antes de volar? Sí. Cuando yo tenía ocho años, se fue por primera vez a Europa con mi madre en aviones separados, y nos hizo un testamento manuscrito, y nos recomendó a mi hermano y a mí que confiáramos en mi tío Armando, que por aquel entonces ya era el presidente de Noblex. Ajá. Por si pasaba algo, claro. Que el tío era nuestro padre. Era la persona que nos iba a cuidar. Sí. Ahora, digo, más allá de que uno puede decir esto es una actitud racional o emocional, es súper angustiante, porque el hombre pensaba que las posibilidades de caerse eran altas. Sí. Nadie haría eso si no piensa que por lo menos es 50 y 50, qué sé yo. Sí, él era fanático, mi viejo era fanático de Carlos Gardel, y cuando murió en Medellín, él no había volado, se juramentó que nunca iba a volar, porque el avión había matado a su ídolo. Mirá. Y entonces dijo, no vuelo nunca en mi vida, no voy a volar nunca en mi vida. Después la vida lo llevó a que tenía que volar. Sí, sí, sí. Pero eran épocas diferentes de la aviación, había que volar a Dakar, hacer noche en Dakar, eran otras épocas. Donde la aviación no era tan segura, la aviación se pone segura en la década del 70. Ajá. ¿Hay estadísticas respecto a la cantidad de accidentes y los motivos? Sí, hay estadísticas. Es muy difícil hacer estadísticas de accidentes, porque son tan poquitos que los estudiosos en estadística de accidentología dicen, no tenemos casuística para buscar porcentajes, porque además cada accidente es único y medio irrepetible, porque se cierran puertas para que no vuelva a ocurrir. Entonces, los accidentes son históricamente estudiados como lo que le ocurrió al avión de KLM que chocó contra Panamérica en Tenerife, y es un caso de estudio, y son casos como casos únicos. Yo escuché, o uno ha escuchado a lo largo de la vida, que los momentos peligrosos en un avión son cuando sale y cuando aterriza, pero que en general los aviones no se caen durante el vuelo. ¿Esto es así? Sí. Del bajísimo nivel de accidentes que hay, el 95% ocurre cerquita de la Tierra. Por eso es que en muchos accidentes hay sobrevivientes, más allá de que la gente piense que el accidente aéreo siempre es absolutamente fatal. No, ocurre cerquita de la Tierra, en el despegue o en el aterrizaje. En cruceros solamente se da el 5% de todos los accidentes aéreos, y que es una cifra baja, digamos. Sí, claro. Y durante la turbulencia, ¿un avión no puede caerse nunca o puede pasar? No, la meteorología no es problema para el avión. Esto, tal vez la frase que yo más repito en mis cursos es, la turbulencia es solo incomodidad. O sea, no hay antecedentes que la turbulencia sola tire aviones. Tiene que haber... Claro, pero sin embargo es lo que más miedo da, digamos. Sí. Aparte hay algún vínculo que combina la turbulencia con el momento en el que sirven la comida. Digamos, yo creo que es una mezcla de meteorología y religión, ¿no? Sí. Bueno, nuestros vuelos de acá salen generalmente nocturnos y llegan a la zona donde hay movimiento, que es el Ecuador, en un horario que a veces se solapa con la comida. Sí, sí, sí. Me explicaban que lo de la turbulencia no es pedidoso porque las salas del avión pueden doblarse hasta una cantidad increíble, que si uno lo dice así, ¿cómo es eso? Casi llegando a 90 grados es el momento de quiebre. Se han mejorado mucho los materiales de los aviones. Hoy son de fibras de carbón y de grafito que lo hacen prácticamente indestructible. Así que no hay motivos para que una turbulencia dé vuelta a un avión o lo tire. Porque si se dan otros factores sobreagregados, obviamente puede haber un accidente. Pero no solo por la turbulencia. De hecho, aviones comunes entran en huracanes a medirlos en el centro de investigación de huracanes que hay en Miami, salen aviones y van a meterse dentro del huracán. Y se lo bancan perfectamente. Y no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué esconde el miedo a volar? Miedos ancestrales. Volar es dejar el nido, es separarse de la tierra, que es la Pachamama, es representación de la madre, es sentirse huérfana ahí arriba. La gente siente orfandad en el avión, siente desamparo. Estoy a 10.000 metros, hay gente que duerme y esto se mueve y yo me puedo morir. Es una asociación, un cóctel explosivo. Se mueven cosas muy primitivas. El miedo se arma con malas experiencias, con las noticias de los diarios, que siempre es primera plana. Entonces, el que tiene miedo absorbe la información negativa con más fuerza. Y familias aprehensivas, padres o madres que desde chiquito grabaron el cuidado que te vas a caer, pero en el caso del avión pasa a tener otro significado. Claro. Cuidado que te vas a caer. Y después, bueno, el estrés. Todas las personas tienen posibilidades de desarrollar miedo a volar bajo condiciones de duelo, separaciones, nacimiento de hijos. Las mujeres son un poco más aprehensivas en cuanto a manifestarlo por ahí. ¿Pero hay algún indicador que hay más miedo a volar en las mujeres que en los hombres? Yo digo que la mujer tiene más permiso para expresarlo. El hombre que habla de sus miedos puede ser hasta dudado de su masculinidad, digamos, puesta en duda de su masculinidad. Salvo Gabriel García Márquez que decía que el miedo al avión era también de los machos latinos. Podía ser de los machos latinos. ¿Vos tuviste miedo a volar, vos personalmente? Sí, cuando mi padre hacía estos escenarios de despedirse como si se fuera a la guerra, yo volé por primera vez a los 13, 14 años al Río de Janeiro con él. Y él iba agarrado de la... Mi padre era de los que llamamos nudillos blancos, que es cuando oprimen el apoyabrazos y se le ponen los nudillos blancos. Mi padre iba agarrado al asiento y yo también. Porque los miedos, los hijos los tomamos, el término técnico es bastante complicado, se llama adquisición vicariante, pero vendría a ser mimetización. O sea, que lo vemos en los animales, ¿no? Un monito recién nacido no reacciona entre una serpiente, pero si aparece la madre y la madre grita, el monito automáticamente se le sube a los hombros y empieza a gritar junto con la madre. Los miedos se adquieren por mimetización. ¿Y por qué ese miedo no es suficiente como para no volar? Porque estamos hablando de gente que tiene miedo y huele igual. Claro, es que el lóbulo frontal, que es nuestra parte racional, dice no me puedo perder esto. Muchas veces tiene que ver con trabajo, con hijos que se van al extranjero, con cosas que no se pueden... A ver, no volar es estar en una cárcel, es una pérdida de libertad fundamental. Y uno sabe que en el viajar hay un placer enorme y que hay algo de crecimiento. Yo soy un fanático de explicarle a mis pasajeros que se están perdiendo la vida porque hay un psicólogo norteamericano, Jeffrey Kotler, que dice que las personas crecemos solamente en los viajes. Que ahí es el momento donde se pone en práctica la historia, la matemática, la geografía, las monedas, el idioma. O sea, la vida ocurre afuera. En el colegio, entrenarnos para viajar. Y entonces, bueno, cuando la persona siente esto, que se está perdiendo algo muy importante, además, atrás de cada persona que no vuela, hay una historia de querer conocer las raíces, ir a Italia, al pueblito donde nació el abuelo, o a España. Hay cosas muy fuertes que uno no se imagina cómo limitan el no volar, cómo limita. Es un sufrimiento. Hay también quienes se duermen, ¿no? Quienes, digo, quienes toman pastillas para dormir y dicen, bueno, me da miedo, me duermo y me despierto en Roma. No sé. Hay una modalidad de manejo de la ansiedad de personas que tienden a dormirse espontáneamente frente a situaciones de estrés. Es un grupito chiquito. Es como un modo de defenderse, digamos. Exactamente. Pero es pocos los casos. Sí, después, bueno, los que toman pastillas, hizo para nosotros una encuesta Graciela Romer hace años entrevistando 900 pasajeros que iban a subir al avión y más del 25% se automedicaba. Mirá. Y eso que se suponía que no todos confesaban que habían tomado, porque el que entrevistaba era un estudiante de una facultad y llevaba un cartelito y veníamos a hacer una encuesta, ¿no? Cualquiera dice, me tomé tres hipnóticos y cinco ansiolíticos. Pero bueno, el 25% se automedicaba. Y ese es el motivo también por lo cual en los aviones dicen, aunque esté la luz apagada de cinturones, mantenga su cinturón abrochado, porque la gente se desmaya. Hay gente que se toma todo y se queda desmayada. Y que si no tiene el cinturón puesto, despertarlo para decirle, señor, se tiene que poner el cinturón, es un problema. ¿Te pasó alguna vez de tener un problema en un avión? O de, digo, una vez que superaste el miedo de que, no sé, un momento de turbulencia, ponerle cruzando la cordillera, que es común. Sí, sí, no, he estado en turbulencia, sí he ayudado. Yo vuelo bastante por mi trabajo, voy a dar cursos afuera. Me ha pasado de estar terminando de dar un curso en el avión, o sea, calmando a alguien. O que llaman por parlantes, un médico a bordo, y yo voy, y aparece un urólogo, un ginecólogo, un cardiólogo, y yo. Entonces, le preguntamos todos, ¿qué pasó? Tomó algo, lo primero que preguntamos, ¿tomó algo? Sí, alcohol y pastillas. Bueno, es eso, lo que pasa, claro. Es eso, entonces, como yo digo, soy psiquiatra, me dicen, bueno, a ver, te lo dejamos a vos. Atendí a una persona que estaba en business, vomitaba, se había tomado todo. Mezclan los clásicos remedios que se toman para el mareo, junto con ansiolíticos y con hipnóticos, una bomba. Incluso, colegas, tengo una anécdota que iba a un congreso de psiquiatría en Estados Unidos, en la época en que los laboratorios estábamos en el 1 a 1, y nos llevaban a todos los psiquiatras. Y uno fue al baño y cuando volvió, un colega fue al baño y cuando volvió, se desmayó en el pasillo y se cayó al piso. Y entonces le dijimos, ¿qué tomaste? No, me clavé Mirta Zapina con otra. Bueno, se había tomado todo. Todo el muestro es gratis, porque en los congreso de psiquiatría muestra gratis. Entonces, se desmayó, se desmayó. O sea que también en casa de herreros, entre los herreros, se toman todo. Se toman todo. La comida, el hecho de servir comida, ¿tiene algún componente de tranquilizar a la gente? A algunos se les cierra el estómago, a otros se quieren comer todo. Esto depende de la estructura de personalidad previa al miedo a volar, digamos. En general, entre pollo y pasta, nosotros los médicos recomendamos pasta. Algo liviano, claro. Porque, sí, no solamente liviano, esto viene de los consejos que damos para el jet lag, que es el síndrome de usos horarios cuando uno cambia, vuela hacia la derecha o hacia el oeste o hacia el este. El jet lag... Uno viaja al revés de ahora. Claro. Y entonces ahí conviene tomar hidratos de carbono para dormir y proteínas para despertarse. O sea, durante el periodo de aclimatación del cuerpo conviene tomar hidratos de noche y proteínas de mediodía o de mañana, con luz. ¿Cuánta gente sobre 10 personas tiene miedo a volar? Bueno, en esta encuesta que hizo Graciela Romero, de cada 10, 3 reconocían tener temor a alguna fase del vuelo. ¿3 de cada 10? Es mucho, ¿30%? Sí. Claro, no hay un miedómetro, no sabemos qué grado de miedo es, pero ella también tuvo que hacer un recurso que no es de clasificación psicológica, sino que es más de clasificación sociológica. Dijo que había miedosos asumidos y no asumidos, porque preguntaban, ¿tenés miedo a volar? Y muchos decían, bueno, no, me genera malestar, y entonces había una serie de síntomas y cubría criterios de miedo. Pero no lo atentaban como tal, digamos. Exacto. Y también esto es cultural. Una vez fui a dar cursos a Galicia, a Santiago de Compostela, y lo que noté es que a los gallegos no les gusta hablar de miedo, que ellos sientan miedo. Estaban en un curso para superar el miedo a volar, pero cuando yo les preguntaba me decían, no, coño, esas cosas que dicen los españoles, no me gusta el avión, pero yo miedo no tengo. Y ahí empecé a entender que la palabra miedo es una nominación que no todo el mundo le gusta usar, digamos. Bueno, tiene una carga, hay una carga de prejuicio frente al reconocimiento del miedo, que es inevitable y es lógico que la gente no lo... Sí, sí, sí. Creo que se supone que un español es medio torero y tiene que estar con la capa esperando al toro. Y además viene gente que es muy guapa en muchos órdenes de la vida y le resulta absurdo pensar que tienen miedo a volar. Porque realmente a veces son cosas paradojales de gente que hace deportes de riesgo... Y le dan miedo a volar. Y le dan miedo a volar, y tienen miedo al avión igual. ¿Cuánto hace que empezaste con los cursos de miedo a volar? En el año 95. Ah, hace mucho ya. 24, 25, para 25 años. Sí, fue casualidad, digamos. Yo estaba trabajando en factores humanos para la prevención de accidentes. Es un curso obligatorio que tienen que hacer todos los pilotos. En Estados Unidos se llama Cockpit Research Management, o manejo de los recursos humanos en la cabina de mando. Ahí estás dando uno de los cursos. Sí, esto es en Mendoza, que voy regularmente a provincias. Y estaba dando los cursos para los pilotos, y los pilotos nos decían en los breaks, cuando comíamos, la enorme cantidad de pasajeros que tenían miedo a volar que los llevaban a cabina. Para mostrarles cómo es la cabina. Sí, y para calmarlos. Ellos se convertían en terapeutas improvisados, tratando de calmar a alguien. A veces tenían éxito, a veces no. La persona estaba frizada, y cuando uno tiene mucho miedo, no le entran las palabras. ¿Vos trabajás con visores de realidad virtual? Sí, la realidad virtual ha sido un gran avance para el tratamiento de fobias, porque llevar a la persona a exponerse a la situación temida es muy complicado. En cambio, con esto en consultorio se le genera el entorno de avión, y para mí sirve para hacer diagnóstico, porque yo veo qué respuesta tiene la persona con el casco, si se sobresalta o se relaja. Y la idea es desensibilizarlo. O sea, la desensibilización viene por familiarización, con que la persona le empiece a tomar al avión como algo familiar. Volamos poco, y entonces los aviones, para las personas con miedo, cada avión es distinto, porque no es lo mismo, además, volar, vos que has volado mucho, sabrás que no es lo mismo volar adelante que atrás, que en el pasillo, en aviones de fuselaje ancho, en aviones de fuselaje angosto. Y la persona tiene esta alerta y alarma previa al vuelo. Es lo que se llama ansiedad anticipatoria. O sea, se ponen muy mal los días previos. El cerebro funciona como un buscador de Google que va rastreando información negativa antes de volar. Entonces la persona no duerme, está pensando que su avión se va a caer, y esto le saca un poco, lo desdramatiza, digamos, le saca drama. Hay teorías que dicen que la realidad virtual es un espacio intermedio entre la fantasía y la realidad concreta. Y la realidad normal. Hay millones de euros de la Caixa y Sabadell, bancos de España, para investigar sobre realidad virtual aplicada a la medicina. Porque con realidad virtual se está haciendo entrenamiento para pacientes neurológicos. Se pueden hacer muchas cosas, digamos. Hay desarrollos para miedos de miedo a la altura, miedo a las inyecciones, a las operaciones, a la resonancia magnética nuclear, que no cualquiera se... Te meten en el tubo, yo no me meto ni en pedo en el tubo. Me pasó mil veces. Tenés que venir a hacer un tratamiento con realidad virtual, Jorge. Pero es horrible. ¿Vos te metés en un tubo? Bueno, sí, me meto y me entreno con las mismas técnicas, me he entrenado con las mismas técnicas que enseño. Respiración controlada, relajación progresiva y visualizaciones. Me hice un escaneo de cráneo y de cervicales hace poco y le cuento a mis pacientes para ponerme un poco como ejemplo de que se puede. Me puse a respirar, me puse a hacer relajación progresiva, me puse a visualizar una escena con mi mujer en una playa y casi me duermo con el ruido de clang, clang, clang. Me sacaron y yo tenía ganas de que me siguieran dejando con mi fantasía de playa con mi mujer. A mí me mata porque yo me imagino el cajón con eso. ¿Me entiendes? Pero si vos cerrás los ojos y pensás, tenés una visualización, te podés ir a otro lado. Sí, bueno, claro. De hecho, lo hacemos cuando nos vamos a operar o tenemos que poner la cabeza en otro lado. El secreto de salir del miedo es descentrar las percepciones. Cuando descentramos las percepciones, nos conectamos con nuestro cuerpo que es nuestra casa y hay que desenchufar, hacer un amplague de la rumiación de ideas en la base del cerebro. Se puede lograr. ¿Cuánto tiempo tarda la gente en quitarse el miedo volar? ¿Cuánto tiempo vos ves? O sea, ¿cuánto dura el curso? Yo hago una siembra que son cursos de cuatro horas. El más clásico es de cuatro horas. Y tengo un curso muy breve para gente que está por volar ya de dos horas. ¿Y lográs que en cuatro horas los tipos...? No hago magia. No, claro. No hablamos de cura del miedo a volar. Hablamos de que yo garantizo que la persona va a volar mejor. Y lo logro en el 95% de los casos. ¿Vos decís sin angustia, digamos, sin esta cosa? Uno le baja el nivel de ansiedad y hay algunos que lo bajan hasta cero, otros lo bajan hasta un nivel tolerable. La realidad es que lo que yo entrego es mucho material. Videos, tengo editados dos libros. Entrego ejercicios y medicación en los casos que lo requieren. Ojo, me vienen a ver personas con ataques de pánico más o menos activos o otros cuadros de ansiedad asociados. Entonces, hay que trabajar el cuadro de ansiedad. En general se usan para eso los moduladores de la serotonina, que han sido un logro espectacular de la farmacología tener un medicamento que la modulación de la serotonina baja la ansiedad, la ira y las tristezas. Entonces, en algunos pacientes es mágico, como da vuelta cuadros de pánico o de ansiedad generalizada u otros cuadros. ¿Y hay gente para la cual es incurable el miedo, verdad? Yo diría que es cuando la persona no lo coloca en primer lugar como deseo de superación. Yo siempre cuento un caso de fracaso importante que era, lo pensaba hoy cuando venía para acá, dije, ¿cuál es mi fracaso más grande? Era un abogado de la City, del grande él, que se estaba casando con una secretaria, una chica muy joven, y la chica lo quería llevar al Caribe y le regalar el pasaje de... Y el señor vino, se me cruzó de brazos enfrente y me dijo, sáqueme el miedo a volar si usted puede. Pero si no hay ganas del otro lado... Claro, era un desafío para vos, digamos. Sí, sí, no lo logré, no lo logré. Ese señor no voló, pero es lo más raro. ¿Y qué hizo? ¿Se fue al Caribe micro el tipo? No, 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 sigue en tierra, sigue en tierra. Pero en general las personas que vienen, mayoritariamente gente que está volando y sufre, y quiere bajar ese sufrimiento, no va a dejar de volar. La fobia la definimos nosotros como fobia absoluta cuando la persona ya no puede... No puede hacerlo, digamos. Total, es evitación absoluta. Lo que más consulta es gente que la pasa mal, especialmente en los vuelos largos, o que empiezan a tener problemas para cruzar el Atlántico, o la cordillera. Bueno, el vuelo a la cordillera es un vuelo feo, porque hay mucha turbulencia. Igual nada... Hay onda de montaña, sí, un poco, pero cada vez hay más información meteorológica. Los satélites... Sí, los satélites tratan de evitarla. Han mejorado los satélites, han mejorado los radares de los aviones, las comunicaciones. No hay riesgo con esto. ¿Hay lugares del mundo donde el miedo a volar es mayor que en otras regiones, o es parejo en todos lados? Bueno, ese es un tema que a mí me gustaría investigar, porque no hay trabajos, sí sobre ansiedad, toneladas, pero específicamente sobre miedo a volar, no mucho. El tema del avión es increíble, porque están aumentando a nivel de 100 millones de asientos nuevos volados por cada año. Estamos en 4.100 millones de asientos volados. ¿Hay 100 millones de asientos nuevos por año? Por año. ¿Y el crecimiento de las líneas condice con esto? Sí, están cambiando las máquinas, aumentando las líneas low cost. Y hay mucha población que vuela por primera vez, ya siendo más grande, está agregando gente al mercado, digamos. Los chinos, los indios, en Brasil se vio hace unos años que el segmento C1, que era un segmento que no volaba... Sí, sí, la que Lula levantó como... La que Lula levantó la clase media. Exacto, y ahí empezaron a volar los que vuelan por primera vez. Y no es lo mismo volar de niño y tener la práctica que subirse un avión a los 35, 40. A los 35, el miedo a volar es un miedo de la etapa media de la vida. O sea, en general... ¿Por qué? Porque ya tenemos en el disco rígido de nuestras memorias traumáticas más información y nosotros somos captadores de información negativa por instinto de supervivencia. O sea, los seres humanos absorbemos la información negativa para cuidarnos. Lo que pasa es que es bueno tomar algo de información negativa para tomar recaudos. Claro. Pero se desregula la alarma. Si yo... O sea, que yo sepa que en tal barrio están asaltando todos los días, es bueno que yo lo sepa para no esquivar ese barrio. Pero se me puede desregular la alarma y decir no puedo ir a ningún barrio. La información negativa a los 35 años ya empieza a ser pesadita. Porque la persona ha tenido algún choque de auto, ha fallecido algún ser querido. Yo tengo... Mi teoría es que los seres humanos hacemos una negación funcional de que nos vamos a morir hasta que se nos presentifica la muerte. Bueno, uno vive como si fuera inmortal. Exactamente. Hasta los 40. Después ya empieza a ser mortal. Claro. Y es un momento clave los 40. Es un momento... Los neurobiólogos dicen que a esa edad cambiamos el disco rígido y tiramos memorias y nos quedan otras. El problema es que algunas de las memorias que nos quedan cobran hiperrealismo. O sea, las cosas traumáticas con el tiempo a veces es como que se... Se agrandan. Se agrandan en algunos casos. De hecho, bueno, cuando uno a papá o a mamá le recuerda... ¿Te acordás? Mamá o papá cuando yo me caí a los 3 años y casi me muero. Y los padres dicen, no, pero te diste un chichón nada más. Pero el recuerdo del accidente en la infancia se lo tiende a magnificar. Porque uno era pequeño y el mundo era muy grande. Bueno, hay también recuerdos falsos que uno adquiere, ¿no? Sí. A uno le cuentan anécdotas que jamás vivió y uno las repite como si fueran ciertas. Sí. Y eso es constitutivo de miedos. Porque si yo armo esta fantasía... Por eso hay un elogio a los fóbicos, que yo a veces lo hago para quedar bien con los fóbicos. Es lógico a los fóbicos, me encanta. Que tienen que tener inteligencia, sensibilidad y capacidad para imaginación. Bueno, claro. Imaginación, porque no se arma un miedo si no hay una cierta posibilidad de fantasear. Transformaste tu idea en un proyecto. Ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro te invita a participar de Naves Federal 2019. La competencia que entregará más de 850 becas a emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscribite en macro.com.ar. Cupos limitados. Macro. Cerca siempre. Toda historia termina con final abierto. Todos despertando y yo sigo despierto. Toda historia termina con final abierto. Todos despertando y yo sigo despierto. Transformaste tu idea en un proyecto. Ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro te invita a participar de Naves Federal 2019. La competencia que entregará más de 850 becas a emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscribite en macro.com.ar. Cupos limitados. Macro. Cerca siempre. Macro. ¿El miedo a volar corre paralelo a otros miedos que tienen que ver con la vida en general? Sí. Siempre hay una metáfora atrás de un viaje. El avión es como si fuera a entrar en canal de parto. Es migrar como migraron los abuelos. ¿Por qué entrar en canal de parto? Porque salimos del medio terrestre que es lo conocido y entramos en el aire que es un medio desconocido. Y nosotros cuando salimos del líquido omniótico en nuestra panza de la mamá, entramos a un lugar de aire y de tierra. Pero estamos cambiando de estado. Claro. Hay gente que asocia el avión. Yo les digo a mis pasajeros a veces que un pasajero en el... Me encanta porque vos decís pasajeros como si vos los llevaras. Es que los llevo a veces. A veces pasa que los llevás. Sí. A mí tampoco me gusta hablar mucho de pacientes porque no me gusta estigmatizar esto. Me parece que el miedo a volar lo podés tener vos, un camarógrafo, yo, cualquiera. No es algo que haya que rotular. Es un momento de la vida donde uno puede estar necesitando que alguien lo agarre de la mano y lo acompañe. Nada más que eso. Pero te vuelvo a la escena. Sí, 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 por favor. En el avión, la persona, yo les digo que tienen desorientación temporoespacial. Cuando estamos cruzando el océano Atlántico, nosotros no estamos ni con el horario de salida ni con el horario de llegada. Estás en ningún lugar. Claro, no estás en ningún lugar y no tenés idea geográfica de si estás sobrevolando la isla de sal, Fernando de Noronha o estás en la nada. Y por eso se asocia con otros miedos. La claustro agorafobia. El avión es el único lugar donde se puede jugar con la sensación de encierro en el espacio inmensurable de 10.000 metros de altura con el espacio afuera. Y se asocia con pánico, con claustrofobia, agorafobia. Bueno, y hay otros cuadros que se dan a veces. Este es, por ejemplo, el miedo al terrorismo. Hay gente que ve al pasajero de al lado con cara de árabe y dice, este trae una bomba. Hay gente que tiene sus paranoias especiales. Digamos, una vez que se instaló el miedo, el miedo, en término técnico, es ubicuo, se filtra como a la arena entre los huecos. Hay gente que empieza a tener miedo a que si el piloto es joven o es viejo, si es mujer, no le gusta. Tienen miedo al avión que es viejo o que es demasiado moderno. O sea, empieza a ver cualquier... Sí, claro, no es racional. No, no, se arma una narrativa. O sea, la persona tiene miedo y arma una narrativa de ese miedo. Lo entra a explicar, a querer explicar. Y te pasa también con otras cosas que vuelen que no sean aviones, con helicópteros, con aviones más chiquitos, con... Sí, yo aclaro que es altísimamente seguro volar en líneas aéreas comerciales. Pero esto no corre lo mismo para aviones civiles privados, aviones de bajo porte o helicópteros. Porque ahí depende del nivel de la máquina y del mantenimiento y de buenas voluntades. Porque un aeródromo es un aeródromo, digamos. No tiene la cobertura que tiene la aviación comercial. La aviación comercial, y esto es un tema que a mí me gustaría investigar, porque da para la investigación. Ahí está el cóclico. El nudo de la seguridad de esto está en la Organización de Aviación Civil Internacional, que depende de Naciones Unidas. La Organización de Aviación Civil Internacional está en Montreal y baja recomendaciones y regulaciones para todo. Y la aviación es lo único que tiene información globalizada y mejora continua. Cada vez que hay un accidente, la OASI toma cartas en el asunto para cerrar todas las puertas. A mí me parece fascinante el mundo de las dos grandes fábricas de aviones, Airbus y Boeing. Y todo lo que ocurre con la OASI, con la IATA, que es la Agencia de Transporte Aéreo Internacional que tiene sus certificaciones, las aseguradoras. Hay un mundo de... Y yo tengo ganas de investigarlo porque creo que es un tema globalizable. Mostrar que la aviación es segura hoy en China, en Rusia, en cualquier parte. Hay algunas zonas que tienen aviación con listas negras todavía, que es algunas pocas líneas internas de África y alguna rara. Pero son líneas que no les dan permiso de sobrevuelo sobre otros países. Pero salvo eso, todas las demás líneas tienen un nivel parejo de seguridad. Y me parece que es un mundo muy interesante que el pasajero no ve, porque el pasajero lo meten en una manga y el pasajero se siente como un ganado que va a entrar al matadero. Y no se ve todo lo que hay atrás. Hay un ejército de gente que trabaja para que la aviación sea segura. Y eso me parece que es muy lindo de visualizar. Porque el avión tiene una erótica espectacular. Yo creo que es la industria más rica que tiene el planeta Tierra, el avión comercial. ¿Y cuando te quitaste el miedo a volar, te quedaron otros miedos? Sí, yo tengo miedo al auto. Ah, ¿en serio? Sí, sí, yo no puedo ir cómodo en un auto, ni siquiera manejando yo. Mirá. Porque, bueno, he tenido accidentes y en mi familia ha habido algún accidente con fatalidad. Y eso... La Tierra es hostil, la Tierra es muy hostil. El aire no, pero la Tierra es muy hostil porque en cada boca calle, en cada cruce puede aparecer algo. En el aire está todo regulado, el espacio aéreo está regulado. O sea, que te dirías que vos querías moverte en avión por todos lados. Desde ya, desde ya. Transformaste tu idea en un proyecto. Ahora queremos ayudarte a crecer. Banco Macro te invita a participar de Naves Federal 2019. La competencia que entregará más de 850 becas a emprendedores y pymes en 11 sedes. Inscríbite en macro.com.ar Cupos limitados. Macro. Cerca siempre. ¡Gracias por ver el video!